¿Qué onda parceritos? Bueno parceros, aquí su parcerito traiéndoles un nuevo video. En este video les traigo noticias ya que se llegó la fiebre del mundial, parceros. Y bueno, prácticamente estamos a pocos días. El primer partido inaugural será este domingo y GG Poker decidió mezclar el mundial con torneos. Me parece una actividad bastante chévere y les voy a explicar de qué trata todo esto, parceros, para todos los jugadores que les gusta torneos. Bueno, el primer partido inaugural lo tenemos este domingo. Como pueden ver todos estos torneos, la entrada vale 10 dólares. Bueno, ¿de qué trata esta actividad? Dependiendo el país que tú elijas va a ser tu descuento. Entonces, la entrada a este torneo vale 10 dólares, pero en el ejemplo que yo me voy por Ecuador, pues bueno, la entrada sería 5.37, tendría un descuento el 46.3. Pero si decido irme por Qatar, la entrada al torneo me vale 3.63, que sería un descuento el 63.7. Bueno, ¿pero de qué trata toda esta actividad y de qué depende cuando tú elijas un país? Bueno, yo en este caso ya me registré a este torneo, me fui que iba a ganar Ecuador. Entonces, por ejemplo, dependiendo del país que elija, te va a aparecer la banderita al lado. Así como pueden ver, digamos, si yo elegí Ecuador, que va a estar por acá también en el listado, pues me va a parecer que yo elegí este país. Entonces, el torneo empieza en el momento que empieza el partido de fútbol. ¿Qué pasa? Si tu equipo, digamos, Qatar y Ecuador empatan, sigues en el torneo normal y vas por los premios. Por el momento el fondo de premios de este torneo es para el primero 7.700 dólares. Igual, a medida que se van registrando más jugadores, pues va bajando un poco los porcentajes. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, elegí Ecuador y el domingo pierde Ecuador contra Qatar? Automáticamente yo quedo eliminado del torneo. ¿Listo? Todas las personas que se fueron por Qatar van a seguir en el torneo. Así estés súper enfichado o tengas bastantes fichas y vas bien en el torneo. Si el país que elegiste pierde, automáticamente te eliminan del torneo. Entonces, eso es lo que trae esta actividad, que me pareció bastante buena. Pero, por ejemplo, este es el partido inaugural. Si viéramos, por ejemplo, un partido como el de Argentina-Arabia Saudita, pues mira el descuento que tiene. Si tú te vas por Arabia Saudita a la entrada, te valdría 0.55. Un descuento del 94.5. Pero si te vas por Argentina, al entrar al torneo te vale 8 dólares con 45. ¿Listo? Pero pienso que las probabilidades de que Argentina pierda contra Arabia Saudita son muy, muy bajas. Entonces, en el momento que estés en el torneo, te viste para Arabia Saudita y ya Argentina ganó, automáticamente vas a quedar fuera del torneo. Bueno, probabilidades de que llegan a empatar, también las veo muy bajas. Entonces, en el fútbol se puede esperar todo, pero la verdad, la verdad, favorito sí está Argentina. Entonces, como pueden ver, dependiendo del partido, están poniendo los descuentos. Entonces, partiditos, esta es la actividad. Por ejemplo, en este torneo, pues hasta ahora se han registrado pocos jugadores. Para el primero, por el momento, en este partido hay 3 mil dólares. Pero bueno, a medida que se van registrando, porque los partidos están más cercanos, pues va a haber mucha gente que se va a registrar y pues los fondos de premios van a ir subiendo. Bueno, acá como pueden ver, también empiezan a poner los garantizados. Ahorita el partido inaugural, pues tiene un garantizado de 50 mil dólares. Vas viendo cuáles son los que tienen más garantizados acá. O sea, prácticamente este partido inaugural está buenísimo. El fondo de premios, parcero, el cual, pues bueno, están garantizando 50 mil dólares, que es este domingo a las 11 de la mañana, aquí hora de Perú. Y bueno, parceros, si les gustó la información, no olviden dejar su like, parceritos, y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, parceros.